El Instituto Nicaragüense de Energía informó la tarifa actualizada que entró en vigencia a partir del 1 de enero de este año, donde refleja un aumento del 0.5 centavo por dos, explica consultoría del gestor al consumidor. Porque los primeros 5 o los primeros 10 kilowatts tienen un precio, después conforme vas consumiendo la energía dentro de tu vivienda, especialmente con la tarifa T0 que es la que tenemos aquí representada, eso va aumentando de precio y de consumo. ¿Qué significa? Que los nicaragüenses, especialmente los consumidores de energía, tenemos que ser aún mucho más cuidadosos con el rubro energético que tenemos en nuestros hogares para paliar este aumento significativo que no se nota, pero sí va a ir mermando el poder adquisitivo de todos los nicaragüenses sin distingo de colores políticos ni religiosos. Todos con el nuevo pliego tarifario salen perjudicados. O sea, nosotros esperábamos que se iba a mantener el pliego tarifario de enero de 2021, pero no, sacaron un nuevo pliego tarifario donde aumenta significativamente 0.5 centavo de Córdoba. ¿Qué significa? Que tenemos que tener mucho cuidado, reitero, con el uso responsable de la energía eléctrica. Porque este nuevo tarifario abarca la tarifa T0, tarifa de asentamiento, la tarifa T1, que significan misceláneas, distribuidoras, ventas, pequeños talleres. Todo este ámbito comercial se ve afectado con esta nueva tabla tarifaria que nosotros esperábamos que no se diera. Porque también se está aplicando lo que es la ley 971, donde prácticamente se pierde el subsidio en este año 2022, donde se está aplicando con todo y de rigor. Ahora, todas aquellas personas que consumen 150 kWh mes aún mantienen un subsidio. Pero si ya te pasas de 151 kWh hora a mes, perdés el subsidio energético y también se graba con impuestos, que el año pasado era el 7%, hoy en este año 2022 es el 15% del IVA. Arriola, ante esta alza, recomienda tomar severas medidas de ahorro energético dentro de los hogares. Reestructurar todo lo que es el sistema eléctrico, porque si vos no tenés reestructurado un buen sistema eléctrico a como mandarte el Código 100 de la industria eléctrica, va a ser difícil que le ganes a la empresa. Noticias 12, Darlen T.I.S.